Hola, hola, catetines, bienvenidos a un nuevo vídeo de Son94Gamer Bienvenidos a un vídeo especial para el canal Sabéis que esta semana empieza justo Halloween Empieza la semana antes de Halloween y tal Así que quería decir que posiblemente toda esta semana A lo mejor algún día no, pero la mayoría de los días Subiré algo de terror especial, ¿vale? A forma de especial y posiblemente el día 31 Algún directo de algo de terror De una hora o dos como mucho, ¿vale? Lo tengo todo más o menos planeadito, ¿vale? Para que esta semana lo tengáis Así que espero que lo disfrutéis Entramos en una semana especial, la semana del terror Y empezamos con este creepypasta de Pokémon Cómo no, el canal es de Pokémon Así que espero que lo disfrutéis Perán Soy un simple estudiante universitario Que vive solo en un departamento Estaba muy entusiasmado por la salida de Hergol y SoulSilver En Estados Unidos Así que me sellé de todos los medios y el internet Fuera de los propósitos escolares Estaba ocupado con la escuela Y al estar jodido en ese momento no pude comprar SoulSilver cuando salió Luego de acabar mi curso Ordené SoulSilver en Amazon Como sea, tardaría una semana en llegar Así que decidí que durante ese tiempo Jugaría mi versión cristal en Game Boy Color Aunque poco después Recordé que hace mucho tiempo mi madre lo tiraba a basura Tanto ese como el plata Ya que las baterías no funcionaban Así que todo lo que tenía Era mi Game Boy Color Fui a GameStop Y compré una versión plata usada Pues era el único juego de Pokémon Grays que daba para la Game Boy Color 10 dólares Muy barato para estar en GameStop Fui a casa y decidí empezar mi viaje nostálgico Aunque aquí fue donde todo comenzó a ponerse algo bizarro Y esta es la razón por la que estáis oyendo esto El logo de Game Freak empezó de forma normal Pero se congeló ahí Pensé que el cartucho tenía algún error o algo así Así que lo apagué y lo encendí Como volvió a pasar Presioné I Start una y otra vez Y luego todos los botones Al parecer esto hizo que el logo desapareciera Y después de ello una pantalla negra Como por 5 segundos Lo que pasó después Es que en lugar de ir a la pantalla de menú Me encontré con un juego previamente salvado Era raro Pues la mayoría de estos cartuchos Deberían haber perdido su batería hace unos años De todos modos No me quejé Elegí la opción de continuar Para ver que había hecho el tipo previo Primero revisé su información de entrenador Su nombre era solo Punto 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 Digamos que no era muy original Vi su perfil y aparentemente tenía 999,99 horas de juego Así como 16 medallas 999,999 pokédolars Y los 251 pokémons en la Pokédex Viendo que aparentemente tenía mi vida CLB Lleí a la conclusión de que O era un hacker O el puto amo Revisé sus pokémons para Ver que equipo tenía Para mi sorpresa Vi 5 Unos Y un sexto pokémon Llamado Harry Estoy pensando que esto Debería ser alguna broma cruel De la persona que jugó esto por última vez Pero entonces Decidí revisar los perfiles de esos pokémons Como lo esperaba Eran diferentes letras Unou Todos nivel 5 Nunca fui experto en el alfabeto Unou Pero identifiqué que juntos Detreaban la palabra Leath El sexto pokémon Resultó ser un Syndacuil El Syndacuil se veía normal Pero era de nivel 5 Con solo un PS Y con dos ataques Chirrido y Destello No sé por qué lo llevaron Harry Pero la verdad es que no me importaba Lo más espeluznante fue que A pesar de que el volumen estaba al máximo Ninguno de los pokémon Tenía sus chiros usuales Solo silencio Habiendo tenido suficiente del equipo Lo cerré Estaba en lo que parecía una habitación Dentro de la torre Bersprout Aunque por alguna razón No había NPCs alrededor Y algo más aterrador Era que el pilar en el medio No se movía Solo estaba de lado No había música No había salida o escalera O al menos pensé que no había Caminé por algunos minutos Buscando una salida Esto no era una habitación Que hubiese visto antes En torre Bersprout La verdad Intenté revisar mis ítems Para encontrar un acuerdo de vida Pero la bolsa estaba completamente vacía Tampoco había pokémon salvajes Ni nada Finalmente logré encontrar Una escalera que estaba Tras el pilar La pantalla se puso negra Y finalmente empezó la música Tuve un escalofrío Pues reconocí la melodía Como la radio Unown Que es el sonido que escuchas Cuando se oye una determinada frecuencia En la radio Al estar en las ruinas alfa ¿Dónde se encuentran los Unowns? De inmediato me di cuenta Que no era una transición de carga Sino una habitación oscura Necesitaba destello Antes de que Siquiera me pusiera a trabajar en ello De inmediato chequeé mi pokegear Para cambiar la melodía A algo más relajante Pero resultó que no había Una radio Teléfono O time card Solo había un mapa En el que el personaje Estaba de pie en medio De pura oscuridad Recordé que Sinoquil Tenía destello Así que encendí mi pokegear E hice que Sinoquil lo usara No había ningún mensaje Diciendo Jorrosado de destello O algo por el estilo La habitación se encendió Y rápidamente me arrepentí De haberlo hecho La habitación era de un color rojo Brillante Sangriento Como un camino lineal Hacia el sur La escalera que usé Para llegar No estaba en ningún lugar No tenía otra opción Más que caminar al sur La pantalla se ponía más oscura Con cada 20 pasos que daba Hasta que finalmente Llegué al final Donde había un cartel Lo leí y decía Date la vuelta Ahora De pronto me pidieron Responder Sí o no Pero no había respuesta Respondí Sí Pues no sabía Que estaba preguntando Y la pantalla se oscureció De nuevo Haciendo un sonido De subir escaleras El sonido de la radio Unón se detuvo Y en unos segundos Fue reemplazado Por la música menos tétrica De la pokeflauta Estaba en otra habitación oscura Pero aguanté el aliento Y usé destello de nuevo De pronto me dijeron Que Harry estaba de nuevo ¿Habilitado? Lo que era raro Pues no recuerdo Que hubiese condiciones de estado Como veneno en él Y claramente no estaba en batalla Revisé rápidamente mis Pokémon Y de pronto Él no estaba en mi equipo De hecho tras investigar Ninguno de mis Pokémon Estaban ahí También han sido reemplazados Por 6 Unón de nivel 10 Hice lo mismo que antes Y leí los Unón Mi equipo decía Él murió De cualquier forma Tras este cambio tétrico La habitación se iluminó Para revelar Que estaba en una habitación Muy pequeña Que parecía solo de 4x4 Las paredes de la habitación Eran de ladrillo gris Como si estuviese dentro De algún hueco Fuera la habitación Parecía tumbas similares A la torre Pokémon De Pueblo Lavanda En las ediciones Rojo, azul y amarilla Caminé por la habitación Y presioné A Pero nada pasó Había llegado Había llegado a la conclusión De que esto era claramente Un hack Y algún loco sádico Se lo había vendido A GameStop Aún así mi curiosidad Me obligó a seguir Revisé el perfil De entrenador Del personaje De nuevo para Encontrar que la spray De gol No tenía brazos También parecía Menos concentrado Más bien Más triste Y vacío En una forma Que no sé Cómo describir Por alguna razón Ahora decía Que tenía 24 medallas Algo que era Claramente imposible Luego de unos minutos De vagancia sin rumbo Mi personaje de pronto giró E hizo la animación De la cuerda huida En lugar de volar Hacia arriba Mi personaje giró Hacia abajo lentamente Como si se hundiera Luego de esa pantalla La música se detuvo Tras acelerizar finalmente La spray de gol Tenía un color diferente En lugar del color rojo usual Parecía completamente blanco Incluso su piel Es como si viniera De los juegos Sin color de Game Boy Puestos en la Game Boy Color Revisé el perfil Y ahora mientras era tan blanca Como su spray del overworld Había perdido las piernas Y tenía algo que parecen Lágrimas sangrientas Bajo sus ojos También decía ahora Que tenía 32 medallas Algo que me empezó a preocupar Pues este cambio de número Parecía representar algo importante Revisé otra vez mis Pokémon Que ahora eran 5 Unows Y un Celebi A nivel 100 sin mote Los Unows Ahora eran de nivel 15 Y detreaban muriendo Revisé al Celebi Era un Celebi shiny Excepto que solo con la mitad De su sprite Un brazo Una pierna Una antena Y un ojo Solo tenía un ataque Canto mortal La área en la que estaba Era la torre Vesfraud Con el pilar central Inmóvil como antes Excepto Que ahora todo parecía Aparentemente rojo Caminé hacia el norte Por lo que parecía Va a ser una eternidad Eventualmente encontré Algunas NPCs genéricas Masculinas y femeninas Estaban alineados a un lado Mirando el pilar Inclinado en medio También eran blancos Y no pasaba nada Cuando intentaba hablarles Seguí hacia el norte Hasta que el pilar Finalmente apareció Cortado Con un rojo transparente En el sitio Seguí hacia el norte Hasta que el pilar Finalmente apareció cortado Y apareció rojo Encima de él Fui hacia él Y sin siquiera presionar la A Empezó una batalla La música comenzó de nuevo Esta vez como la reunión Pero tocada al revés La backspray de God Era similar a la frontal Con los ojos sangrientos Piel blanca Y falta de brazos Mientras que la spray de rojo Era la misma que La de Game Boy Color Excepto Transparente El texto simplemente decía Quiere pelear Como si él no tuviese nombre Y ambos solo teníamos un Pokémon Lo que es raro Pues jugaría que teníamos varios Unoms Mi cel de Biscini salió Convenientemente Con una spray a la mitad También El sonido de sign y animación Eran diferentes Como si los sonidos fueran Múltiples ataques Chididos Usados consecutivamente Rojo envió un Pikachu Aparentemente Normal Excepto porque tenía El nivel 255 Y su spray parecía triste Y con lágrimas en los ojos Más que lo usual Menú Pelea Item Pokémon Huir Solo se me dio la opción De usar ataques Puesto que Cerly Viseo tenía uno Lo elegí Naturalmente como Pikachu Era nivel 255 Atacó primero Él usó Maldición No estoy seguro De que Pikachu Pudiera siquiera Usar ese ataque Yo usé Canto Mortal En 3 turnos Ambos Pokémon Quedanían noqueados En este punto Ni siquiera fui de vuelta Al menú de pelea Pues la batalla Continuó sin mí También noté Que no había animación Alguna Pikachu usó Flagelo Que no hizo mucho daño A pesar de su nivel de incremento Pues su salud estaba al máximo Yo usé de nuevo Canto Mortal No pasó nada Puesto que ya lo había usado Pikachu usó frustración Que hizo un montón de daño Dejando a Celebi Con menos de 10 PS Y Celebi usó Divi de dolor Esto me sorprendió Puesto que Celebi Ni siquiera tenía ese ataque Para empezar Ahora Celebi y Pikachu Tenían cerca de 150 PS Pikachu usó Mal de Ojo Que no hizo nada Como esperaba Gracias a los efectos De Canto Mortal Mi Celebi se debilitó Esto en el texto decía Celebi ha muerto Y en lugar de la animación Ordinaria de la caída De la pantalla Este se desvaneció Por alguna razón Pikachu no estaba ahí A pesar de Canto Mortal Y al parecer Yo no había perdido Pikachu es un ataque Más allá del límite De 4 ataques Mismo destino Luego decía Pikachu ha muerto Y se desvaneció lentamente Aparentemente yo gané Pues la spray Transparente de red Apareció y Dijo Punto 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 En este momento De plano me asusté Pues la spray Transparente de rojo Estaba sumitamente Decapitada Dejando nada más Que su cuerpo Transparente La batalla acabó Y en ese momento Se desvaneció Junto con la música Estaba de vuelta En el overworld Con otro cambio A la spray de gold Estaba transparente Como rojo Rápidamente Olviste su perfil Y ahora lo único Que quedaba Era su cabeza Con una piel Transparente Su cabeza Estaba enfocada Un poco Mostrando Un vacío negro En sus ojos Ahora decía Que tenía 40 medallas Regresé y revisé Los Pokémon A dos eran Un no shiny De nivel 20 Que le creaban No más Estaba En lo que creía Que ahora era Algo cercano al final No había música Tocando Pero por alguna razón Me sentía como si hubiese Algo ahí Que pudiera escuchar Estaba en meditación En pueblo primavera Tal vez finalmente Podría jugar adecuadamente Pero Para qué bromear Se veía que este Puto hacker sádico Había hecho algo Caminé Por la habitación Para interactuar Con las cosas Pues tenía miedo De bajar las escaleras Para ver que me esperaba Abajo No te sé Que dije Caminé Pues Mientras Que el fondo Se movía Gold no movía Sus extremidades Transparentes Al avanzar Solo se movía Flotando como los fantasmas De la vieja mansión Del bosque Betusto En los juegos de amante Perla y platino Como esperaba La radio Computadora Y televisión No funcionaban Así que no tenía Otra opción Más que bajar Terminé en el mismo nivel De la casa Y todo parecía normal Excepto que La madre no estaba Tras fallar El intertual Con cualquier cosa De la habitación Decidí salir Para mi sorpresa La puerta del sur Hacia abajo No funcionó Y en lugar de eso Caminé de lleno Por un vacío Continué moviéndome Hacia el sur Para ver que carajo Estaba pasando Mi casa se desvaneció Mientras caminaba Hacia el sur Hacia la oscuridad Fue esplendante Que cuando Entre el vacío El contorno Del aspecto Transparente de Gold Se volvió blanca En contraste Con la oscuridad Eventualmente Llegué a un área blanca Y el aspecto De Gold Se tornó blanca Y transparente de nuevo Continué al sur Sin pensar detenerme Luego de un viaje Larguísimo al sur Finalmente encontré algo Era el aspecto Regular de Gold Le hablé y dijo Adiós por siempre Y se desvaneció Mientras eso pasaba Dijo Interrogación 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 Uso Pesadilla Que en ese momento Es algo que no me parecía imposible Gold hizo otra animación De cuerdo vida Mientras se deslizaba Hacia abajo lentamente Como al principio Ahora se dio de vuelta En el cuarto hueco Rodeado de tumbas Podría que estaba ahí Pero no hay sprite del personaje Caminé pero nada se movió Ni un ruido de golpear la pared Revisé mi perfil de entrenador Sin absolutamente nada Que quedase del sprite de Gold Decía que tenía cero medallas Y todas las imágenes De los líderes del gimnasio de Yoto En el fondo Habían sido reemplazadas Por calaveras Revisé mis Pokémon Cada eran 6 unos de nivel 25 Cuando esperaba Decían una frase Que me atreví a leer Estoy muerto Tan pronto como regresaba Overworld La habitación En la que supuestamente estaba Se cubrió con los mismos bloques Que las paredes Entonces descubrí exactamente Que era esa sensación Cuando el texto final decía Rip La habitación La habitación era una tumba enorme Rodeada por otra tumba Gold ya estaba muerto Murió presumiblemente Unos años después De que venció a Rojo Era un joven entrenador Que a pesar de todos sus esfuerzos En recolectar tantas medallas E intentos De ser un maestro Pokémon Fue incapaz de evitar El destino inevitable de la muerte Y todos sus esfuerzos Fueron eventualmente olvidados Por la próxima generación Fue incapaz de escapar De este texto Sin importar que presionara Intenté resetar el juego Y lo mismo pasó Así que decidí rendirme finalmente Y dejar esta horrible pesadilla Luego de esta experiencia Jamás volveré a ver Igual a los Unown De chiste de la misma forma Se podría decir Que solo la primera generación Tiene mitos y leyendas Pero la segunda generación Me mostró Que tan aterradora Puede ser la verdad Eventualmente Disfrute el solcible inmensamente Pero aún no puedo dejar de pensar En la lección de vida De ese juego hackeado ¡Suscríbete al canal!